¿Por qué no vamos a entrar por semen? Por arriba del hueco de Scroton Me cagas el huevo Jaja, muy bien Vamos por grande Alguien tiene balitas por casualidad No mano Agarré el altura de una vez, que está solo dentro Claro Compraron en el cementerio marico Se están cayendo en el cementerio Se están cayendo en el cementerio Lo pago en el cementerio Lo pago en el cementerio Está de castigo ¿Me escuchan? Se cayó Se cayó el marico Aló No, 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 no No, 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 no Me sacó marico, me sacó Me sacó para el coño Sí, 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 sí Me sacó para el coño Estaba vivo y todo Me mataron Ahí te veo Sale el muñequito Tengo el muñequito ahí todavía vivo Sí, sí, sí Qué loco Qué loco Me pudiera meter de nuevo, me preguntó No No Qué cagado Corre, Ender, conmigo Hay una compra sin tener un chance No 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 Perdón Está en la cueva, Ender Están en las cuevas, Ender Dos en la cueva Lo salemos Aquí lo vi, aquí. Por mí, coander. Uy, qué leche, marico. Un tirito. Ganamos. Bien, marico. Marico, la volvimos mierda como a ocho personas, marico. Muy clásica, muy buena, marico, en la al final. Qué risa, marico. Marico, éramos los malos en una película, marico. Where'd he go? No, estoy en un brazo. Y aquí te lo dejo. Y aquí te lo dejo. Me ven. Estoy parado. Casi me desconcentras cuando a ti te pregunto. Fernando, estoy vivo. Por tercera vez. O sea, me mataron en un momento, me imagino. El gas me mataron. El gas, el gas. Pero es que quedaste en un techo bien protegido, marico. Sí, sí, sí. No puede ser. La pantalla se puso negra y dijo que Wi-Fi connection lost, tío. Che. Qué cagar. Qué risa, marico. Qué bueno que ganamos. No haber visto cómo ganas. No haber visto cómo ganas. Qué risa que no gané, pues. Así de sadico es mi equipo. Se me puede joder el internet y todavía gano. No te dejaron, pero no te dejaron. No te lo reconocieron. No te lo reconocieron. Gracias.